Saludos y bienvenidos a su canal de UFOMNIS. ¿Fuimos a la luna? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos, y si fuimos, ¿por qué no hemos vuelto a ir? Hay muchas respuestas a estas preguntas como que en la luna no hay nada que ver, y también lo contrario a esto, que vimos algo que no debimos haber visto. Pero también hay muchas imágenes de objetos raros que se encuentran en la luna, y también hay videos de objetos desconocidos moviéndose por entre la luna. En este video presentaremos 5 grabaciones de OVNIS volando muy cerca de la luna. Número 5. En este puesto tenemos un material grabado por un aficionado a la astronomía, que mientras captaba la luna con su telescopio, logra capturar un objeto extraño moviéndose y al parecer alejándose de la luna. Aquí las imágenes. Número 4. En este puesto tenemos un video que fue grabado este año, durante una transmisión en vivo que se hacía hacia la luna. En la parte inferior derecha se ve un objeto oscuro cruzando desde abajo hacia arriba por entre la luna. El canal que subió este video asegura que esto no es un error y se trata de un OVNI. ¿Usted qué opina? Aquí las imágenes. Número 3. En este puesto tenemos un video que fue grabado por un astrónomo, que haciendo zoom mientras grabado la luna, pudo capturar un objeto que al parecer sale de algún cráter de esta. Sin duda alguna, un espectacular video. Aquí las imágenes. Gracias. 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 Número 1. En este puesto tenemos una imagen de un objeto extraño parecido a un misil que se encontraba cerca de la luna. Esta imagen fue encontrada recientemente en los archivos del Apolo, por lo cual podría decirse que es una imagen auténtica, y al ver el objeto tiene una gran similitud a un misil, aunque esto también seguramente nunca sabremos que ha sido. Gracias. Gracias. Gracias.